¿Qué tal? Muy buenos días, viernes 20 de enero, arrancamos el fin de semana con toda la información. Al momento la temperatura aquí en el centro de la ciudad se siente fresca, salga abrigadito de casa. Tenemos los 15 grados en el centro de la ciudad de Monterrey, pero en municipios que se localizan un poquito más arriba, por supuesto que las temperaturas son más bajas, hasta de 11 o 10 grados. A considerarlo, hoy la temperatura máxima llegará a los 22 y a las 9 de la noche el termómetro estará rondando en un valor de 16 grados. Vamos a conocer también la humedad, cómo se reporta a esta hora de la mañana con el 60% y la nubosidad del 68%. Estará dominando un cielo medio nublado en el transcurso de esta jornada, incluso aparece el pronóstico de lluvia en el transcurso de la noche. Alrededor de un 20% de probabilidad de lluvia se activa por la noche. Madrugada de sábado todavía seguiremos con el pronóstico de lluvia de un 20 a un 25%. ¿Cómo se estará comportando la temperatura en los próximos cuatro días para que vaya planeando sus actividades? Mañana sábado 15 la mínima máxima que se eleva a los 22. Domingo, lunes y martes ya con cielos despejados, ya sin pronóstico de lluvia, con temperaturas mínimas entre los 12 y 9 grados. Si bien va a bajar un poquito más el termómetro para el arranque de la siguiente semana, provocado por la llegada de un nuevo frente frío, las máximas se mantendrán entre 21 y 24 con cielos completamente despejados. Los vuelvo más adelante con más información. Buenos días. Gracias José Luis, Cintia, amanecemos con temperaturas frescas, considérelo al momento de salir de casa, hoy la máxima llegará a los 22 grados, el cielo medio nublado, hay 20% de probabilidad de precipitación para la noche y la calidad del aire ya se torna mala en Escobedo y Monterrey. Al regresar todos los detalles.